Comenzamos con más información, con más noticias a esta edición de Somos Noticias y vamos a hablar acerca de la vuelta a las clases presenciales. Así es, esta medida que ha sido anunciada tanto a nivel nacional como provincial, el primero de marzo se iniciaría el ciclo electivo 2021 y se pretende que en al menos algún porcentaje la modalidad sea presencial. Pero para eso, obviamente que tanto docentes como estudiantes como las familias esperan que haya condiciones en las escuelas, desde el sector docente también esperan remuneraciones en lo salarial. Así que bueno, son varias las cuestiones que todavía están en discusión. Exactamente, y es por eso que en este caso vamos a compartir la opinión de docentes autoconvocados que expresan su posición, ¿no? Así es, estuvieron realizando distintas manifestaciones a lo largo de estos días para convocar al gobierno a alguna respuesta respecto a los reclamos que vienen manteniendo ya desde hace varios meses. Escuchamos a Hilda Arias, referente de docentes autoconvocados. Todos sabemos, y este es un reclamo que venimos haciéndose mucho, las condiciones de infraestructura de cada escuela. Lo otro es quién va a poner los recursos en cuanto a que parece algo pequeño, pero es el alcohol en gel, la limpieza, cómo se va a hacer, cuántos chicos pueden ir. Entonces, esa es una parte. Pero lo otro es que el gobierno afirmó que va a comenzar. Bueno, eso es un deseo de él, pero no es la realidad de lo que sucede en el Chaco. Porque incluso hablan por ahí de lo nacional, sí, pero hay otras provincias que tienen un mejor salario que nosotros. En nuestro es bastante malo, es uno de los más bajos. Entonces, lo que nosotros pedimos cuando decimos que queremos un salario digno es porque queremos. El año pasado no nos dieron un aumento, así que hay una deuda de un aumento en 2020. Nos deben pagar la cláusula gatillo adaptada a lo que es la inflación, incluso retroactivo con intereses, porque si nos deben, no es solamente darnos el 3,8, el 3,2, no, debe ser readecuado a la inflación. Y lo otro es también decirnos cuánto va a ser el aumento 2021. Agregado a eso, el gobernador hace muchos años siempre nos decía a los docentes que va a trabajar con la recomposición salarial. ¿Qué significa eso? Es hacer un plan de pago para pagarnos lo que no nos vienen pagando de hace varios años. Entonces, son muchas cosas. Y hay algo que la comunidad tiene que entender. Cuando nosotros decimos que no queremos empezar, no es porque no sabemos, no es importante la educación. Sí, es importante, pero no puede ser siempre a costa del docente. Nosotros tenemos que poner los recursos en la escuela. Tenemos que ir a dar clases, sí, pero ¿a cambio de qué? Porque cada uno tenemos nuestra familia, tenemos que vivir bien. Entonces, tanto el gobernador como la ministra, desde el año pasado, realmente lo digo porque esa es la realidad, nos vienen mintiendo siempre. Tiene que ser una prioridad la educación. Evidentemente, para el gobernador no es la prioridad la educación y hay mucho que arreglar. Como, por ejemplo, que la plata del Ministerio de Educación tiene que ir para los docentes y las escuelas. No se debe desviar o sacar dinero que es del Ministerio de Educación para pagar a otras personas que no son docentes o para otros proyectos. Y esto viene pasando hace mucho tiempo. ¿Ustedes como docentes autoconvocados iniciarían el ciclo electivo? ¿Esperarían alguna convocatoria? ¿Cómo se van a manejar? ¿Hay alguna medida que estén pensando? Bueno, nosotros, nuestra postura es no comenzar bajo estas condiciones. Ahora, hay que aclarar que nosotros, a no ser un sindicato, nunca nos llamaron. Nosotros hemos pedido ya hace bastante participar en las reuniones. Eso, evidentemente, para el gobierno no es posible, ni para este, ni para el otro. Queremos que cumplan con lo que prometieron, que las escuelas estén en condiciones. Y claro que nos gustaría que nos reciban, pero ya hemos presentado varias notas y nunca nos contestaron, quedaron trabadas en las diferentes oficinas. Lo vamos a seguir haciendo, porque no es que no queremos hablar, pero tampoco queremos ir a una reunión para que nos mientan. Lo que queremos es que cumpla lo que hace más de un año dijo que iba a ser.